Viejo, hay una tierra negra hoy Viejo, la noche ha abrazado al sol Viejo, tu risa en la cocina Viejo, reloj de nuestras vidas Dime qué pasa hoy, que el mundo no conoce a la mañana Y el desayuno ya sabía soledad Viejo, los trabotas de ocho años Viejo, Dios te ve tu infancia Viejo, devedor de los domingos Viejo, junto al triunfo de tu equipo Dime qué pasa hoy, que el mundo ha olvidado tus tangos Mira que el domingo ya sabía soledad Una guitarra hoy devuelve su razón de cantar Una guitarra que no olvida tu sonrisa Ya mi vida va corriendo y conociéndola Ya hasta a ti llegará Porque eres quien merece caminar Viejo, que lloras tu pobreza Viejo, pero si eres rey del mundo Viejo, amante de las fiestas Viejo, durmiéndote a las cuatro en un sillón Dime qué pasa hoy, acaso tu silencio esconde gritos Mira que en nosotros florece soledad Una guitarra hoy devuelve su razón de cantar Una guitarra que no olvida tu sonrisa Y ahora mi vida va corriendo y conociéndola Y hasta a ti llegará Porque eres quien merece caminar Y ahora mi vida va corriendo y conociéndola